Vea usted estas imágenes, quiero que usted las vea pero de manera precisa. Se trata de una mujer allá en Turquía, estas imágenes fueron grabadas a través de un celular. Ya ve que los teléfonos celulares ya también tienen estos dispositivos, no nada más para grabar audio o sacar fotografías, incluso también se pueden sacar video. Y bueno, ahí tenemos el testimonio de una reportera ciudadana en donde sacó estas imágenes de una mujer que por el simple hecho de que se le cayó una prenda en unos departamentos y quiso rescatarla, sabe que es lo que hizo poner en riesgo la vida de su hija. Se ve una niña cruzando la barandilla de un balcón situado en un segundo piso. Después una mujer la baja atada a una cuerda hasta llegar a la terraza de la planta baja. El objetivo de esta temeridad era recuperar una prenda que le había caído. La niña pasaba un buen rato suspendida en el aire mientras la mujer vuelve a subirla. La mañana era recuperar una carrusa de una de las muñeb Montejo. La primera vez que le había caído ahorita soncturo. La gente se le cayó en el aire para caboря atrás era mantener a así que le había caído. Todo lo había caído, la próxima vez, si qualquer vez había caído el aire lo que hace agua a la frente a tomar Bridgette de la navegadera. Es que el cuerpo de esta Google. Hendoro activity tiene caído nueva. Es que ha llegado un cuarto tiempo de la Gesundheit y 10 o'clock de montanilla. Ya se tiếp enseña la Galía también está conquered el resto de todos los tiempos y loques de la extranjería al uponños que nos van a la parte.